¡Vamos! Está bien. Eso va correr. Esa va correr. Eso va correr. ¡Los dos! Ahí está, al lado, al lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te parís, Deni! ¡No te parís, Deni! ¡Que salgan, que salgan! ¡Ságanlo, ságanlo, ságanlo! Te parís ¡Mí?! ¡No te parís, Deni! ¡No te parís... ¡No! ¡Tepo Petrán! ¡Es... ¡No te parís, Deni! ¡Ven ! ¡Tito! ¡Venido de París! 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 Eeeeh. A verla. Várate, várate. Ese ni me mando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te vas a caer un más allá ¡Y ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Dejame! ¡No se dé! ¡No! ¡No vean! ¡Venga, ahí! ¡No! ¡No se meta con la gente afuera! ¿Por qué no decían? Porque tenés el profe bondi y el gracia de la gente hizo. ¿Qué va a decir de eso? De lo que va a decir de eso. ¡Síguelo! 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 ¡Genial! ¡Fuelve! 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 ¡Fuegan! ¡Fuegan! ¡Fuelve! ¡Fuegan! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Me acuerdas de la pelota! No, 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 no. ¡Buenas, venidos! ¡Buenas, venidos! ¡Buenas, venidas! Este es el frío que es Gischuelo Y el chico ha gustado. No que bueno. Pégale. Vamos, vamos, vamos. Esta ahí? No. Puta zapata, we. Pídalo, pídalo. No me puede salir. No hay tantos huecos Síguelo, síguelo Casi Están los terceros cambios Ya, ya, ahora, ahora, ahí está Ahí está Ahí está Apóyate, Lucas Bien, dale, la metamos Fénganla, sacó Fénganla, sacó Fénganla, sacó Fénganla 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 Quédense Quédense Cuidado Raipo Cuales Tuyas, tuyas, tuyas ¡Docattenes! Muy terrible, ese cabezazo No es como que el balón me rebota no Tienen que atacarlo Deja que el balón me rebote en la casa Bueno, ya leo Es el arte, es el arte Le gusta hacer Deja que el gilio se equivoco, el gilio tenía que ir al centro para verle el espacio de la banda Ya salí, ya, ya salí El gilio tenía que irse a la banda para verle el espacio de esa banda hacia el centro No cambien nunca No cambien No cambien Eso Eso No cambien Tuya, tuya Bueno Salga, salga, salga Muy fácil, te cierran Una niña nueva, una jugadora nueva. Una niña nueva, una jugadora nueva, una jugadora nueva, una jugadora nueva. ¿Y ariel? No se, no, no se toda... Y Rafa tiene tal mano. G ¡Voy bien dale, hay bien! ¡Oila Jex! ¡Ey! ¡Sol Niño! ¡Gracias! 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 ¡A tu puerta! ¿Tienes que grabar el gol? Creo que sí, güey Creo que sí, pero no... ¿Te lo asan ya? Es una pregunta ¿Cómo se le dice Danny? ¡Vao, voy, va, va! ¡Aguanta la zona! ¡Ven! ¡Tenid que me denla! ¡Tenid que me denla! ¡Dote, lo importante de ellos! ¡Gracias! Uy, ¿quién está ahí? Está horrible, voy a parar el mercado Tere Tere